He pasado por muchas cosas difíciles y hoy estar aquí cuando nadie lo esperaba, pues es un milagro y todo se lo llevo a Dios, la verdad es que para eso uno trabaja con mis compañeros durante toda la semana para estar preparados para el partido y bueno, la honra y gloria a Dios, pudimos ganar y que eso es lo más importante. Bueno, gracias a Dios hoy pudimos andar finitos, igual que todo el grupo, pienso que todas las condiciones que Dios me ha dado las tengo que poner al servicio del grupo y bueno, gracias a Dios hoy hicimos un gran partido y hemos ganado, que es lo más importante. Bueno, he hecho todas mis ligas menores acá en el Carmen, en el complejo Wilmer López, bueno, todavía tengo edad de alto rendimiento y el profe me ha dado la oportunidad, he pasado por cosas muy difíciles, hace un año he estado internado en el hospital, tuve un accidente, pero toda la honra y la gloria a Dios, creo que él es el único que me tiene aquí y no soy yo, sino Dios en mí y dedicarle todo esto a mi familia, este gane a mi familia, a todas las personas que me apoyan, a los que me han enviado un mensaje para darme buenas vibras y lo más importante es que hoy ganamos y que hay que seguir trabajando para el otro partido. No, bueno, muy agradecido con Dios, como le digo, lastimosamente, pues bueno, fueron tres goles, no queríamos recibir goles, pero bueno, para eso trabajamos durante toda la semana, para tratar de llegar finitos el fin de semana y bueno, muy agradecido con Dios, como te digo.